¡Suscríbete al canal! En esta parte de la zona segura Nos cargamos en el capítulo anterior ¿Por qué no te abres? No quiere salir el hombre, yo lo entiendo, ¿eh? Seguimos pasos Nos quedamos justo en el capítulo anterior En esta zona que nos cargamos a... Bueno, nos cargamos... Dios No vendrá aquí, ¿verdad? Tengo miedo Nos cargamos A la segunda hija, entonces Lady Dimitrescu Está muy, muy, muy enfadada Está por aquí Oh, no me jodas que... Que va a ser como un Mr. X En plan dando vueltas Madre mía Tengo miedo, ¿eh? Voy a apagar la consola Ya terminamos este capítulo Bueno, como decía Nos cargamos a la segunda hija Queda la tercera Y bueno, también tenemos por ahí A Lady Dimitrescu Que guay Me han comentado Que esto O sea, lo estaba haciendo bien O sea, yo pensaba que a lo mejor Era... Había que... Como hay tres huecos ahí Que a lo mejor había que coger tres bolas Pero no, no Me han dicho que es con esta bola O sea, que hay que... Que hay que encestarla Lo que pasa es que está muy complicado Por la cámara Eh... No, no, espera No, no, no Ay, no Que está muy complicado O sea, que hay que ir haciendo aquí Intentos a saco A ver Si hago así, a lo mejor Es que está muy raro, eh En la cámara de esto A ver, cuidadito Hay que llevar cuidado aquí No, espera, espera No avances No se puede... No, no, no No vayas para atrás No vayas para atrás Bola Y me está poniendo nerviosísima La otra con los pasos O sea, solo se puede ver Desde estas tres perspectivas Ostras, tú Que no sé dónde está ahora la bola Eh... No la veo No la veo No veo la bola O sea, hola No puedo hacer nada O sea No veo Sí Vale, 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 vale No, y ahora para abajo No Es que no se ve un pijo, eh Vale Ahí, ahí No Bueno, al menos Está bien Creo Ahora un poquillo Un poquillo Y ahí No me lo creo No me lo creo No me lo creo En serio Cráneo críneo Vale No me acuerdo ahora De cómo se miraban las cosas Os lo digo En serio Madre mía Esto de llevar Tanto tiempo sin Sin jugar Es malo, eh Muy malo Bueno, me imagino que Vale, eso ya lo leímos Vale O sea, te vendo el cráneo Ocho mil Se lo voy a vender Vamos, gastemos Como reyes Vale Y le voy a vender También creo Espera Voy a mirar Voy a mirar A ver Si le vendo algo más O O si no No Nos quedamos así Buen negocio La verdad Sea dicha Vale Tengo miedo, eh ¿Yo qué hago ahora? Es que está aquí La hija de Está aquí Está aquí Está aquí Vale Espérate Vamos a quedarnos En la zona segura Mirando Y vamos a ver Qué hacemos Vale Me habéis comentado Que eso ya lo sabía Lo que pasa es que También la tensión Los nervios Cuando está La habitación azul Es porque ya está Explorada Totalmente Cuando está roja Pues obviamente es que Faltan cosas Por encontrar En el comedor Faltan cosas Pero Claro Vamos por aquí Antes ha bajado de ella Por las escaleras Y luego parece que se ha ido Por esta zona Bueno Podemos ir al comedor Al jardín exterior Luego por aquí También falta algo Vamos a seguir mirando A ver Subterráneo Nada Por aquí Pues nada Yo iría al comedor A investigar Porque ahora mismo No sé Tampoco Es que no me acuerdo Cómo se miraba Qué rabia Las notas Sí No me acuerdo No me acuerdo Cómo se miraba El inventario Porque no tengo abajo Equipada Ah vale Aquí Vamos a ponerla abajo No sé por qué Vale Vamos a sacar esta Pues nada Pa'lante 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 Corre Pero entra 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 No seas tonto Dios Yo aquí No voy a salir De esta habitación Nunca en la vida Si salgo Un poquito Me ve Que creo que Como estoy ahí En la puerta Pero no Entra No entra No O si entra Hostia Que está ahí Hola Le dimitresco Tengo miedo Tengo miedo Pero me gusta vacilarte Es que De verdad Hola No pero se va Se va Se va por allí O sea Se va por donde Yo quiero ir Que hija de bitch Y yo entonces A ver Puedo ir En vez de ir por aquí Al comedor Puedo ir por aquí También puedo intentar Investigar esto Puerta del carro Vamos por aquí Vale Sería por aquí Que está ahí Joder Que quería Que se habría ido Para abajo Me cago en tus Me cago en tus muertos Quita 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 Amigo Quita Vale Aquí hay cosas Dame esto Para donde voy Espérate Que No sé O sea Aquí hay cosas Vale Hay cosas Vale La idea es que Venga por aquí Y entonces Vale Yo me voy por allá Vale Al menos Ella va lenta Eso es bueno Aquí hay algo ¿No? Que a lo mejor Las cosas que quedan Son estas ¿Sabes? Es que no quiero Ni mirar atrás No quiero ni mirar atrás ¿Dónde está? Me cago en... ¡Ah! Hostia Está muy cerca Está muy cerca Y aquí ¿Qué queda en el comedor? Ah no Esto no Es... Ah Es en la otra habitación Vale 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 Tengo que entrar Ahí Vale Corre amigo No sé ni para donde voy Aquí también quedan cosas ¿Y esto? Ah Aquí no he ido Y creo que tengo la llave Dimitresco A ver Vale Tengo la llave Dimitresco A ver Entonces voy por ahí Podríamos ir aquí Salón del placer Armería Lo de Armería Me gusta Vale Pues Pues Yo creo que sí Es que tengo miedo Vale Por aquí Voy a ir mirando Creo que es por aquí Voy a ir mirando Esto cada dos por tres Para ver que Estoy yendo bien Abre 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 Pero abre Abre rápido amigo Sí Vale ¿Vendrá aquí? Es que no lo sé Vale A que a lo mejor Le he perdido la pista A lo mejor no Máscara del placer Cógelo Ah que se ha cerrado esto Que susto Joder Vale Bueno Ah y se ha abierto Un pasadizo Esto es guay Esto es guay Porque si se ha cerrado esto Significa que al menos Ella no puede entrar Y nos da un poco de tregua Pero Anillo de plata Pero tengo miedo Tengo miedo Y aquí Hay que poner algo Ostras Tenemos ya Tenemos ya tres ¿Eh? Tenemos ya tres Vamos a examinar Los objetos Claro Porque salgamos ¿El qué? ¿Qué ponía? Era este No, no Sácala Que lo que quiero Es que no es Vale Vale O sea Si ponen la más O sea Chiquita la máscara Esto se queda cerrado Si la ponen Se abre Pero ahora mismo No quiero que eso se abra ¿Y por qué sale esto en rojo? ¿Queda alguna cosilla más? Sí Creo que está Creo que está ahí fuera Creo que está ahí fuera Porque se escucha música Música extraña Está ahí fuera 100% Vale Vámonos Porque por aquí ¿Esto a dónde lleva? Si es que sigue rojo Me raya eso Es que A lo mejor tengo que colocar eso ahí No sé De vuelta Vamos a Ay, mi perro Mi perro No mis perros Que están los dos Vale Es un maniquí Voy conmigo Eso no se abre Me preocupaba Que mis hermanas Te hubieran encontrado Aún tus muertos Que pero A ver Tía Tío Es que no sé por dónde Tengo que bajar Vale Es que es por aquí ¿No? Mueve esto Hijo de bitch No Es que no es por aquí Vale Vale Pero por ahí entra luz Por ahí entra luz Ah Que se ha cerrado esto Vale Me va a matar Me va a matar Haz Haz lo que te vas a hacer Haz lo que tengas que hacer Ay, Dios mío Eres muy tonto ¿Qué hay que hacer aquí? Espera tú Es que Entre Entre que estoy Desentrenada Entre que estoy Desentrenada Estoy aquí Encerrada No puedo hacer nada Quiero Y le estoy dando a la X Noto una corriente A través de la Greta ¿Podría romper la pared? Es que no me da tiempo Si tuviera la fuerza necesaria Vale Es que no Es que no me daba tiempo a leer Corre Vale Vale Toma Tengo miedo Vale Me voy a echar Otro potingue de estos ¿Yo me puedo ir a por aquí? Idiota Pero tío Pero tío Si te está dando la corriente Que no te gusta Mira, ponte ahí Ponte ahí Bonita Ven, ven, ven Ya te he pillado Ya te he pillado Porás Eres mi Presa Mío Vale Hasta Hasta Nunki Muerte Joder Es que Dios Que mal lo he hecho Bueno, a ver Bueno, sí Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Porque he gastado He gastado dos jarabes de esos Dos curaciones Y de hecho ahora Creo que no tengo curaciones Pero bueno Al menos no me ha matado Es que Me he puesto nerviosa Me he puesto muy nerviosa No me daba tiempo No me daba tiempo a leer Lo que había que hacer Vale Claro, por eso nos han dado Granadas aquí Cosas Y ahora Para avanzar Vale Te sale la pared Porque estos Nos han dejado aquí Encerrados Esto no se rompe A ver Que yo me tiraría por aquí Pero no sé si Si se puede No, no se puede No se puede ¿Y esto se puede volver a mover? No Vale, se ha abierto la puerta Y esto ya está completado Entonces Vamos a mirar Objetos clave Madre mía La Dimitrescu Madre mía La Dimitrescu Que nos hemos cargado A sus tres hijas Como me pille Me va a reventar Como me pille Me va a reventar A ver Vale Esto es para sustituir Porque tiene cuatro también Entonces yo me llevo La máscara Del placer Y Dejamos ahí lo otro Vale Vamos a poner Y yo creo que Cuando pongamos La máscara del placer Se pondrá esta habitación En azul Lo malo es que Estaba la Dimitrescu Muy cerca Así que Vale Estaba muy cerca Y va a estar muy enfadada Tengo miedo Pero es que Me sigue saliendo por aquí Que quedan cosas Para interactuar Voy a echar un vistazo Pero Es que no veo nada O sea Pone que Estoy mirando el techo Por si Al anillo de plata Es para venderlo también He escogido un fragmento De cristal Y ahora sale azul Vale 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 Ya pillo Tienes que mirar A todas partes Vale Vamos a Vamos a trazar Nuestra ruta Podemos ir por el vestuario Podemos ir por aquí Esto hay que examinar Seguramente En el pasillo Habrá cosas como Como la gema esta Que acabo de coger Que estaba en el techo Pues seguramente Habrá cosas así Pero claro Es que si está La otra por ahí No puedo Esto se abre con ganzúa Y yo tengo una ganzúa Deberíamos ir al auditorio Bueno Debería Debería ir al Vale Objetivo Salón principal Bajamos Y vamos donde está el duque Y guardamos Porque nos hemos cargado Nos hemos cargado A la tercera hija Puta Me cago en la puta Que está ahí ¿Puedo ir por aquí? Esto es una puta habitación Sin salida Joder Bueno No sé si bajará aquí Espero que no Eh Yo creo que baja aquí Sé que hay cosas Por examinar Madre mía ¿Dónde me voy? Yo quería ir a guardar Es que oigo Oigo la música Yo quería ir a guardar Pero me ha dado miedo ¿Aquí qué hago? Ay Dios mío Que ya me acuerdo de esto Esto creo que puedo pasar ¿Eh? Con la llave con insignia Creo que la tengo La he cagado máximo ¿Esto puedo crear? Vale La he cagado máximo Ya Sí Vale Es que la vigo La vigo Yo creo que me va a perseguir Por toda la casa Rollo Mr. X Rollo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ¿Esta de aquí? ¿No se puede abrir? Tío Es que me suena Como si estuviera aquí La maldita Vale Quiero mirar Porque esta habitación Es tan rojo Pero a la vez Tengo miedo De entretenerme Es que tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo por la música Vamos a avanzar Cuando no haya música De Te estamos persiguiendo Investigaré mejor Madre mía Los calabozos Vale ¿Y si me pongo un arma de estas? Es que aquí había Aquí había mucha movida ¿Me pones luz? Gracias Gracias Perro No ladres Que estoy muy Muy tensa No sé que es peor Si la ley Mi 3Q O los Es que le quiero dar Desde más cerca Porque me imagino Que hará más Mira Esos ya están muertos Hostia Que no le he dado Vale Vale Joder la tensión Esto está Esto está todo investigado Dios Tengo miedo Es que se escucha mucho Tengo miedo Mira que te tengo Mira que te tengo Ahí delante Súper cerca Y fallo Es que de verdad Viva el manquerío Si hago así Sin apuntar Yo creo que Si no apuntas Mejor Cuidado Vale Se murió Vamos a cargar Esta también Vale Equipamos Quedan más ¿Eh? Collar de Ingrid Ah vale Pero no es clave Es que como Cuando lo he cogido Ha sonado un Ha sonado una musiquita Como si fuera algo Muy valioso Vale Esto ya está rojo O sea esto Claro es que creo que Todo esto no lo examiné Porque estaba lleno De enemigos Y me dio mucho miedo Así que no No examiné nada de aquí No Vale Pues Vamos a hacer Exploración Bien A ver si vemos Las cositas Que haya por aquí Ah no se pueden Vale Por ahí no se pueden entrar Tengo miedo eh Voy a llevar otra vez Esta Por aquí Nada ¿Verdad? Por aquí Nada Por los techos ¿What? Me imagino que por De esos huecos Es de donde salen Vale Pero sigue saliendo Sigue saliendo en rojo Es que me acuerdo Que estaba aquí ¿Dónde estás? Ah vale Está ahí Vamos a intentar Para no gastar Vale Si no fallo Si no falla algún tiro No soy yo No sé ni cómo le da Ese tiro Porque en teoría Lo he fallado Pero bueno A ver Ah mira aquí Vale Ah Ahora azul Genial Oye pues No ha estado tan mal Habernos equivocado O sea Haberme equivocado Bueno Haberme equivocado Haber tenido miedo Y haber descendido Porque hemos dejado Ya hemos dejado Toda esta zona azul Falta esto Pero es que aquí Se escuchaba la música De Lidimetresco Es que me pone muy nerviosa Esa mujer Yo no puedo con ella No puedo No puedo No puedo No puedo Vale Y esto Por aquí hay Vale Muérete Eh no ¿Qué dices? Vale Que pensaba Ah tío no Joder Que pensaba Que pensaba Que como había soltado El arma Que estaba ya muerto Tío que le faltaba un tiro Me cago en la leche Hostia tú Que vienes con un hacha Espérate amigo ¿Dónde me vas Con ese hacha? Muere Hay muchos Hay muchos Vale Vamos a intentar Tirar un poco de esta A ver si cogiendo distancia Hostia Hostia Es que le disparo Y va más rápido Vale Ven Asoma amigo Asoma la cabeza Mira Ay Que cabecita Que se enfadan Vale Bien Bien Yo pasaba De ellos Para ahorrar munición Pero me dijisteis Que los matara Los matara Los matara Pues aquí estamos Matándolos Vale Esta habitación Tenemos que abrirla Pero estoy por hacer Un pequeño recorrido Por esta zona Porque No sé Si cuando abra Esto Tiene pinta De que a lo mejor Puede ser que me encierren Ahí dentro O algo No lo sé Así que vamos a Recorrer un poco esto A ver si Encontramos Lo que falta Para Dejarlo azul Cuidado Que yo estoy yendo Súper confiada Y a lo mejor A lo mejor Queda alguno más Mira los techos Mira aquí Mola esto A ver No Pero todavía Quedan cosillas Vale Y es que Esas son las escaleras Tienen que quedar Cosas Esta habitación Entrado Es que claro Si hay cosas En el techo Hostia Es que tienes que mirar A todas partes No veo nada Vamos a Dar una vuelta más Y si no Pues entraré Entraré a la otra Habitación Y ya está A ver Vamos a entrar Vamos a entrar A la habitación Esta Creo que la llamé Con insignia ¿Verdad? Y una cosa Una cosa Una cosa Una cosa Sí Madre mía Las curaciones Madre mía Las curaciones Vamos a hacer otra Entra Ah vale Vale Iba a decir ¿Veis? Me han encerrado Pero no Vale Ahora ¿Esto qué es? Eh No lo leo Habitaciones Especiales Vale A ver Un segundo Estoy pensando Vale Sí Corre Aparta Aparta amigo Vale Perfecto Vale Es que esto Tiene pinta De que vamos a tener Pero es que Llegará ahí Vale Espérate Que se quede Quieto del todo Es que no quiero Malgastar Tampoco munición Es que no sé Si llega esto Porque yo creo Que se choca Con la Con la pared Ah mira Hay cositas aquí Vale Es que siempre Hay que mirar Para todas partes Sigue estando Sigue estando En rojo También es que Falta aquí Un sarcófago Vale Eh Porque Esto no se A ver Esto no se encenderá No No creo Que se encienda Con las velas estas Es que esto Pega es raro Eh amigo Pega Pega para adelante Vale Mira Ahí vas No es que le pierdo La trayectoria Creo que tengo Mejor puntería Si le intento dar Con la pistola Pero claro Gasto munición Y eso Pues no me hace Tanta gracia Ahí Dale Dale Es que No sé si llega Realmente Es que parece Que se queda No Dale 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 Para adelante Para adelante Para adelante Amigo Es que Le digo Le digo Le tengo que dar De lado Porque le doy Le doy hacia adelante Y se va Yo creo que esto Yo creo que esto Tiene vida propia Y se va para donde quiere Se ha encendido Se ha encendido Vale Bien Bien Genial Y encima con Con el cuchillo O sea Hemos gastado un poquito De munición Pero Ay por favor Esto es complicado A ver Vale Tú muévete también Juntaos Vale Dale 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 Es que No puedo No puedo Vale A ver Le voy a dar mucho a este Y ahora este Corriendo 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 Corre No 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 Vale Así es como más No ¿Por qué? Tío Corre Venga La segunda vuelta Bien 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 Me vale Mira Al final Hay que gastar munición Lo más sencillo Y esto ¿Qué va a pasar? Va a pasar algo Ojo celeste Mira Ya tenemos toda esta zona de abajo Esa mina Falta esto Sí Pero no se podía En verdad Sí Yo creo que no hubiera entrado Lady Dimitrescu Pero es que estaba escuchando la música Me estaba poniendo muy nerviosa Bueno Pero oye Hemos dejado ya Algunas habitaciones azules Pero sí mola Vamos a mirar Ojo celeste Ojo celeste No está aquí Ah Es para vender También Anda Vale Pues nada Nos vamos ¿No? Tengo que ir por las escaleras Espérate Por aquí Por aquí no No Por aquí no Vale Era por aquí Y esto ¿A dónde llevaba? No me acuerdo Tengo miedo Yo solo quiero guardar Desde que he matado A la tercera hija Quiero Guardar No puedes la linterna Sin avisar Amigo Ah Me llevaba Vale 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 Cocina Busto de cuatro ángeles Que por cierto ¿Cuántas máscaras tengo ya? Tengo Tres Falta una Vale Todo esto estaba azul ¿Verdad? Pues nada A la cocina Luego salimos al comedor El comedor hay que investigar Pero es que como estaba ahí Ay Si aquí es donde nos cargamos A la primera hija Como en el comedor Está la otra Mareando Por ahí la perdiz Qué agradable esto Vale Creo que la ley de Mitrescu Ya está por aquí presente Comedor Y giro Vale Giro 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 Para Sí Para allá No sé Está cerca Está cerca Está cerca Está muy cerca El otro echándose una siesta Ajeno a todo Pero Pero ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Despierta amigo Sí Sí Que te voy a vender cosas Venga Deja de echarte la siesta Yo ahí Jugándome la vida Literal Y este echándose una siesta Tesoros Oye pues voy a sacar A lo tonto Voy a sacar un montón de dinero No sé Tiempos difíciles No Tiempos difíciles No O sea Bastante bien Dale Ven Su dinero Su dinero 31.560 Wow Por favor Échale un vistazo A mis novedades Listo Vale De momento No voy a mejorar Me voy a esperar Buen negocio La verdad Sea dicha Me voy a esperar Me voy a esperar Uff Es que dejaría el capítulo ya En verdad Llevamos una medida Ahora Coloco Los que hemos cogido Venga va Vamos a hacer eso Primero Tengo de dos No sé Yo voy a mirar Tengo que mirarlas primero aquí Para saber cuál es Si tengo la de dos Esta era la de cuatro Esa me acuerdo Y esta Esta es de uno Vale Y esta De dos Perfecto Pues hay que poner la máscara de la tristeza Aquí va la máscara de la tristeza Va De uno De uno De uno La de la felicidad Y de cuatro Esta Esta es de cuatro O de tres De cuatro De cuatro Vale Vale Me falta Una máscara Viene Tengo miedo Tengo miedo Pero quiero verla Es hipnótica ¿Me va a bajar? Es que es hipnótica De verdad Tengo que investigar Por el comedor Tengo que investigar Esto también Esto está cerrado Esta puerta El jardín interior También Es que he intentado Verlo antes Pero como me estaba persiguiendo Quedan zonas El comedor Y el jardín Pero No sé si es que Habrá algún objeto importante O sea Simplemente porque queda Algún objeto valioso Que a ver Está guay cogerlo Pero me raya un poco eso Bodega Ah vale Claro Aquí es donde he bajado antes Claro Esto también debería Examinarlo Mazmorra Por aquí Por el auditorio También Por la biblioteca Terraza Azotea del castillo Buah Esto está totalmente rojo Aposentos de Dimitrescu Si me acuerdo Tenemos que subir A ver Por ahí Y por aquí Esto lleva aquí Pues creo que Mi siguiente Mi siguiente objetivo Va a ser ir aquí Yo creo que Es la zona del ascensor Y yo creo que lleva aquí El ático me sale Que está Esto está todo investigado Pero esto no Ah La azotea Estaban los Los pajarracos Esos que te Que te atacaban Eso Es que en verdad No la investigué bien Realmente Pues Yo creo Vamos a dejar este capítulo Aquí Toda la familia Dimitrescu Ha sido extinguida Por alguien Como tú Si amiga He sido yo Ven aquí Hostia Tengo que susto Es que No entra No cabes No cabes Amiga Vete No cabes Tío Es que soy masoquilla Es que Me gusta vacilarla Un día me va a matar Con motivos Y me lo voy a merecer A saco Me gusta vacilarla Es que soy así Me gusta vacilarla Pero en la zona segura Hostia Si te meto un tiro No vamos Vamos a dejarlo ya Vamos a dejarlo ya Bueno pues Lo dicho Vamos a dejar este capítulo Yo creo que ha ido bastante bien Nos hemos cargado A la tercera Y última hija De Lady Dimitrescu Hemos encontrado Otra de las máscaras Nos falta una solo Para poder Abrir la puerta En teoría Lady Dimitrescu Está muy enfadada Obviamente Hemos examinado habitaciones Que las hemos dejado En azul Ya O sea Full examinadas Y yo creo que A pesar de ser un capítulo corto Creo que ha estado bastante bien Que hemos hecho bastantes cosas Y nada Pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!